Año 2025, año jubilar, el año del jubileo llamado Peregrinos de la Esperanza. Nos vamos de peregrinación para Roma y vamos a aprovechar para visitar por primera vez el gran santuario en Cracovia de la Misericordia, lugar donde encontramos el cuadro precioso que mandó a pintar Sol Faustina Kowalska. Y vamos a estar allí, en el lugar donde Jesús se le aparece a ella y le habla de esta doctrina tan linda del Jesús Misericordioso. Estaremos a los pies de Nuestra Señora de Chescova, esta virgen a la que San Juan Pablo II tenía tanta devoción. Vamos a visitar también en Polonia un lugar estremecedor, el campo de concentración de Auschwitz. Ese campo de concentración donde fue asesinado San Maximiliano María Colby, donde fue martirizada Santa Edith Stein, donde tantas personas buenas perdieron la vida. Vamos a estar allá recordando la vida de estos grandes ilustres personajes, pero además orando por el eterno descanso de más de un millón y medio de personas que allí fueron brutalmente asesinadas. Luego iremos a Praga a visitar un santuario hermoso, el santuario del niño Jesús de Praga. Este niño que tuvo por mucho tiempo Santa Teresa de Ávila, que ahora se ha convertido en un lugar de peregrinación donde la gente va a pedir muchos milagros del cielo. Y allí nos embarcaremos a Medjugorje. Pero camino a aquel hermoso lugar, visitaremos Viena, visitaremos Zagreb. Allí conoceremos un parque espectacular, cosa nunca antes vista. Entraremos en contacto con la creación de Dios. Finalmente llegaremos al santuario de Medjugorje. Allí en Medjugorje vamos a estar en el Monte de las Apariciones, aquel lugar donde se le aparece la Virgen a unos jóvenes, a unos adolescentes. Vamos a estar en este lugar donde han ocurrido muchas conversiones. Se dice que Medjugorje es en este momento un santuario donde muchas personas se convierten, se confiesan. Es impactante ver la cantidad de confesionarios donde la gente uno pasa y ve a la gente arrodillada, llorando, confesándose. Es un lugar verdaderamente donde se respira la tierra de María. Entenderemos después un viaje a Asís. Amigos, Asís es francamente maravilloso. Es una ciudad medieval, clavada en una montaña, que nos recuerda a aquel poverelo de Asísio, aquel Francisco que en el siglo XII cambió la vida de la iglesia. Visitaremos allí a Santa Clara. Visitaremos al futuro santo Carlo Acutis. Es un lugar que vale la pena visitar, al menos una vez en la vida vamos a estar allí. Luego de este lugar tan hermoso, que en la Edad Media lo llamaban nubes clarizas con cielos franciscanos. No ha existido una peregrinación donde no sea impactada por este lugar. De allí partiremos a la ciudad eterna. Partiremos a Roma, donde estaremos impresionados por nuestra iglesia. Visitaremos las cuatro basílicas. Estaremos visitando a grandes santos y nos dejaremos deslumbrar por el amor a nuestra iglesia. Queridos amigos, en estas grandes basílicas entraremos por la puerta santa. Es esa puerta que se abre en cada jubileo. Y tú, por la misericordia de Dios, con nosotros, bendición de Nuestra Señora, podremos estar en ese lugar. Toda la información en pantalla. Que Nuestro Señor les bendiga. Y Nuestra Señora descubra con su mano.